Cuando miras a los ojos de alguien que ha sido golpeado por el dolor que ocasiona la muerte de un ser querido, es como contemplar un alma quebrantada en lo más profundo de su ser. Y pensar que fue ayer en la sala de urgencias, cuando la muerte anunciaba su llegada, otra vez. Los ahí presentes parecíamos velas vacilantes en medio de la borrasca a punto de extinguirse, y entonces nos volteamos a ver unos con otros y nos preguntamos en silencio, ¿cuándo llegará? Albina Bautista, de buen descanso donde quiera que estés, y que la serenidad de los que nos quedamos en la tierra, te alcance a dar la paz y la tranquilidad que necesitas en el más allá. Descansa, descansa en paz. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto sienta y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú.